Yo no soy un ángel, no soy un villano, solo soy un hombre, puedo equivocarme y pedir perdón. No soy un maestro, yo no soy perfecto, tengo mil defectos, quiero no tenerlos por ganar tu amor. Solo soy un hombre enamorado de ti, tengo un corazón que quiere hacerte feliz. Si me las di de galán, renuncio al papel por un amor así. Mírame, ay, dame una oportunidad, óyeme, es que te hablo con sinceridad. Yo no soy un tonto, tampoco el más listo, he salido herido, pero en ti yo he visto que no me harás mal. Soy un hombre hecho, tengo alma de niño, perdona si insisto, yo solo contigo podré ser feliz. Mírame, nena, 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 dame una oportunidad, óyeme, pero que te hablo con sinceridad. Sólo soy un hombre enamorado de ti, enamorado de ti. Aunque si he sido un tenorio, por casi una vida entera yo, yo renunciaría a todo, si algún día me quisiera. Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser que en el juego del amor Yo no lo había notado, pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Que sí, que sí Enamorado de ti Enamorado de ti Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Cuando un día te convenzas Y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar todo Todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti El alma, vida y corazón Enamorado de ti En el arte del sonido Y en jugar con la clave Hoy recordamos a Cheo Feliciano Que de eso es el más que sabe Que de eso es el más que sabe Familia, gracias Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Cheo, es que este amor también me tiene barata Y se soltaron los caballos la voz Te hablo con sinceridad Te hablo con sinceridad Para enseñarte como te quiero Dame una oportunidad Enamorado de ti Te lo digo con el alma Te lo digo con el alma Tan solo soy un hombre Enamorado de ti Y eso es así Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti